Bueno, cuéntale a Colombia qué vas a hacer hoy. Hoy vamos a ensayar en National Southwest, en el mismo lugar donde vamos a tocar el viernes. Y es eso. Vamos a ensayar nuevas canciones. Estoy muy emocionada. ¿Por qué, Lara? Dile la verdad. Mucha gente va a vernos. Va a ser un concierto muy importante porque vamos a tocar con un grupo que se llama El Puente. Y que son artistas que bailaremos. Y vamos a tocar con ellos, hacer una pieza. Y después vamos a tocar nuestro propio set. O sea, va a ser increíble. Increíble. Chao Bogotá. Estoy acá con mi tambor, como siempre, y mis damas, en Williamsburg. Nos vinimos desde Parkeslow, nuestro barrio. Y estamos llegando a National Southwest, que es el lugar donde vamos a pasar toda esta semana en residencia artística. Y este lugar es muy bello. Entonces, déjame mostrarles. ¿En dónde estamos? ¿Qué va a pasar? National Southwest. Estamos acá en National Southwest. Ya, acabo llegando a enseñar. ¿Tienes otra foto? Sí. Esta es la sorpresa del día. Aquí, en esta tarima, voy a tocar con la dama. El viernes 20 de mayo, 7. Y ya hay gente. Ahí os ponen un poco de lo que es una tarde en mi casa. Con mis compañeras, amigas y hermanas de La Dama Proyecto. Hoy es lunes y estamos en la casa grabando canciones Llegó Sara Lucas, ¿quieres decir algo para Colombia? ¡Hola! Y estamos componiendo una canción nueva para nuestro disco Hoy es martes, segundo día de la semana y voy a seguir con mi residencia artística de National Sodos Este video es exclusivamente para eso Yo salí acá al patio de mi casa a testear el clima, es un clima muy bogotano Como un poquito de frío, un poquito de calor, ni muy frío, ni muy caliente Pero nada, el clima primaveral es delicioso en New York Estoy muy emocionada porque además de que vamos a estar en un proceso creativo intenso Ya casi se va a acabar el tour por New York, ya casi me voy a ir de esta ciudad, luego voy para Miami Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy ¡Oli, oli! Por aquí, ¿cómo andan? La historia de mi vida Cargar checheres Hoy tengo que confesar que estoy un poquito cansada, agotada realmente Porque ha sido intenso Ha sido intenso, ya llevamos tres semanas así y empiezan a sentir comer cansante Pero bueno, acá, ¿qué, Mari? ¿Energía para trabajar? Sí, sí, andamos bien La más hard worker de este grupo Ella siempre está listando todo Pero mi error está detrás de esta cámara Y aquí están las peladas Haciendo la preparación de nuestra presentación del viernes Ah, la tabla Queda un día para el concierto Y acá las chicas están afinando la batería Con la banda Y hoy tenemos invitados especiales Él es Pat Pat ¿Quieres decir hola a Colombia? Hola Colombia Hola Colombia Hola Colombia Hola Colombia Fresca, hermosa Ojalá Bogotá tuviera noches así, que uno no tenga que usar mi taqueta y todo el clima esté fresco. Y estamos acá en el carro escuchando a San Chita. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, muy sol, mucha música, muchas cosas buenas. Creo que la gente está llegando hoy. Bueno, hoy... Mi plan es prepararnos para el show. Vamos a probar su mía. Mari, muestra tu vestido. Voy. ¿Cómo se viste los músicos? 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 Bueno, aquí está mi vestido para hoy. Este es un regalo muy especial de Nueva York para mí. Especial de Lara. Sara para mí. Sara, ¿qué te vas a comprar este vestido? Es un vestido vintage, ¿verdad? No creo que es vestido. Oh, es... Es un... Es un... Que se inspiró en Brasil para hacer chiquitos. Que era vegetación, calor humano y luz. ¡Guau! Vegetación, calor humano y luz. Muchachos, soundcheck. Los músicos sin soundcheck no existen. ¿Cómo se sienten para hoy? ¿Cuáles son las expectativas? Muy emocionada. Las expectativas son naturales, naturales. ¿Eso quiere decir que el toque va a estar bueno? No. Vamos a empezar el show. Dios mío. 5 minutos antes del show. Esta es la parte más emocionante. ¿Quieres saludar? No. ¿Quieres saludar? No. No, no. Estás listo. Estás listo. Estás listo. Gracias. Hola, hola, gente bella. Por aquí paso solo a decirles que me voy a dormir. Que tuvimos un show increíble en National Soros. Que los New Yorkers gozaron mucho con la cumbia, lo cual es súper importante. Entonces, estoy bien contenta porque la cumbia triunfó. El Joropo triunfó de Venezuela, el Freo de Brasil también triunfó. Y la dama tuvo un concierto bien bonito y bueno, New York. Nos encanta esta ciudad y nos encantaría volver a tocar acá. Y seguir expandiendo el poder de nuestra música y expandiendo el poder que tienen las artes para transformar a las comunidades y hacer un mundo más decente para todos porque todos lo necesitamos. Entonces, buenas noches. Están diversos. Están tantos tipos de personas en National Sawdust. Y eso es súper especial y difícil de hacer. Realmente, hemos creado un show con la comunidad. Es más usual como Venezuela. Pero aquí es súper especial que eso sucedió. ¡Gracias!